Y desde el sábado se inicia la recolección de la basura en los diferentes asentamientos del municipio de Arauca. Fue firmado el contrato entre la Alcaldía y la Empresa de Servicios Públicos en Serpa. Desde el sábado 2 de febrero la Empresa de Servicios Públicos en Serpa iniciará la recolección de la basura en los asentamientos del municipio de Arauca. Esa es una responsabilidad como yo a ellos les explicaba primariamente del municipio de Arauca y ella tiene su ente operador que es en Serpa. Yo a ellos les expliqué, le hice una exposición de motivos del por qué nosotros llegamos a recoger octubre, noviembre, diciembre en los asentamientos informales, pues dentro del cual se le hizo la explicación de que fue un caso o sea un hecho que era de emergencia y de urgencia por la resolución de la superintendencia y que esto lo venía asumiendo a su vez pues la Empresa de Servicios de Aseo de Mar. Entonces, viendo la declaración o la resolución que envía o que expide el Ministerio de la Superintendencia de Servicios Públicos entonces pues obviamente lo del año pasado fue algo traumático. El gerente de la Empresa de Servicios Públicos en Serpa aseguró que este año no se había iniciado a la recolección de la basura por cumplir con la ley. Este año por cuestiones legales, por aplicación de la ley 80, pues obviamente entre el cierre y la apertura de vigencias pues siempre hay un traumatismo para que las entidades públicas se pongan a operar al 100%, eso pasó en este caso. Ya tenemos un contrato, ya estamos haciendo las actas de inicio que salen hoy y mañana sábado estaremos en las horas de la madrugada iniciando con la recolección en los asentamientos informales. El funcionario señaló que el sábado 2 de febrero se inicia con esta recolección a partir de las 5 de la mañana. Esa es la idea, si nos alcanza el tiempo vamos a adelantar, además de esto ya fijamos cronograma para hacer limpieza de todas las áreas de los asentamientos informales, de crear la conciencia ciudadana dentro del cual es no sacar las basuras en los horarios en que en Serpa no tenga establecido recogerlas y hacer la limpieza de los parques y dentro de los que hayan, de las vías proyectadas, bueno de todo eso para darle un ambiente más sano y proteger al medio ambiente. Desde el año pasado se establecieron algunas rutas para la recolección de la basura en los asentamientos y este año se ampliarían. Claro, las tenemos establecidas desde el año pasado, vamos a seguir con los mismos horarios, con las mismas rutas, este año vamos a ampliar de asentamientos urbanos informales, lo que no queremos es que ese botadero que tienen hacia el río Arauca se termine por completo y obviamente ese es el querer del alcalde Benjamín Socadagüí, pues con la voluntad de poder darle un mecanismo transitorio en la recolección de basura pues a En Serpa que es la del ente operador. El contrato entre la Administración Municipal y En Serpa ya se firmó y se inicia la ejecución desde el mes de febrero.